Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Te vas a perder si te dejas sola Es que conmigo tú estabas a todo Mírame, a mí te crees No puedes olvidar el día que yo ve Él como yo no te aparte Dime si lo hicimos otra vez Mírame, a mí te crees No puedes olvidar el día que yo ve Él como yo no te aparte Dime si lo hicimos otra vez Y yo me la como toda Su cuerpo me se va pa' su hogar Ella pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la Y tú quieres que te busque la calle Y metemos un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió a man En tu mensaje estaba escrito pa' carajo Y yo me la como toda la sala Y cada vez que yo a ti te busco Voy conduco En el camino pa' jojarte No sé qué te enseñó ese truco Mami no es justo Contigo me busco la muerte Y mira más A mí te crees No puedes olvidar el día que yo ve Él como yo no te aparte Y dime si lo hacemos otra vez Y yo me pide que lo hacemos otra vez Y yo me pide que la castigue No te pasa el cruzamos la comida Y aunque a veces cruzamos los prohibidos Y solo quedamos como amigas Y yo me pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala tu bellaquera que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quiera que te haga lo que ella te dice Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Mírame, a mí te crees No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Y mírame, a mí te crees Que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio tramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción pero él no te reta Para tu adicción Para tu adicción Tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame, a mí te crees No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Lo que sucedió Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Sigo siendo yo Te va a perder si te dejas sola Es que conmigo tú estabas tú Mírame, a mí te crees No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te crees No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te aparte Dime si lo hacemos otra vez Niño, va, Flávio Mioza Ey, doctor Cautiverio Tú lo puedo ver Lenny, Rao, Díaz Ya, estos niños va, va, va